La motosho me preguntó La motosho me preguntó La motosho me preguntó La motosho me preguntó Te quedaste dormida y siguiendo mi animal Escapé con mi moto muy rápido a la ruta Fui con mis hermanos y salimos al amanecer La motosho me preguntó La motosho me preguntó ¡No! He 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 he